Algo pequeñito, algo chiquitito Un abrazo, una flor, algo pequeñito, algo chiquitito Un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión Es lo que te pido amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión No he decidido si quererme o romperme el corazón Algo pequeñito, algo muy bonito Pero el viento que se enreda entre mis manos al calor Has sabido comprender Que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder Ahora trata de cambiar El resto de las cosas ya se arreglarán Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora sí me das Que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión Decidiste tú quererme y no romperme el corazón No romperme el corazón Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito, algo chiquitito Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión Hoy decides si quererme o romperme el corazón No romperme el corazón ¡Gracias por ver el corazón!